Buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, muchísimas gracias a cada uno de los que está ahí Pasamos los mil suscriptores, vamos en los mil cien ya, dios, gracias, gracias, de verdad, muchísimas gracias Recuerden que abajo tienen el instagram del canal, ahí pueden pasar y yo voy a estar ahí posteando fotos Mayormente posteo un rato antes de lo que voy a subir una foto de la cantante, no posteo la foto, algunas veces si hago un pequeño ahí mando También puede mandar por privado de algún tema que todavía no reaccioné, que me están pidiendo y como este tema me lo están pidiendo muchísimo, muchísimo Y como otro que se viene ahí que voy a grabar enseguida para que no se me vaya el hilo porque si no se me van los temas También el link oficial del tema va a estar abajo en la descripción, recuerden suscribirse al canal mío, del canal de Thalía también en este caso Dejar su hermoso like y si dejan su dislike me encantaría saber por qué motivo me lo dejan ahí abajo así yo puedo mejorar eso Y hay varias listas de reproducción incluyendo una de Thalía así que pueden pasar por ahí a ver qué temas ya reaccioné y cuál me falta Me faltan un montonazo pero de poco a poco vamos a ir rellenando esa lista de reproducción En este caso tenemos un tema que me lo estaban pidiendo bastante como mencioné anteriormente Es un tema, no me enseñaste, es una balada, esta si la conozco, el videoclip si lo vi no me acuerdo Pero bueno vamos a hacer borrón y cuenta nueva como que lo estoy viendo por primera vez si lo llevo a ver Pero bueno vamos a entrarle a esto Y una bicicleta Wow Ella está hecha una diosa espectacular, tira así en ese baúl, creo que es un baúl Yo me llevo a tirar un baúl así, parezco un pedazo de carne tirado ahí arriba Ella lo luce espectacularmente Me encanta Bueno acá tiene el look, el pelo más oscuro, bueno capaz que por la luz El contraste de la luz hace que se vea más oscuro pero Fíjate que cada ojo es un golpe de desolación Es demasiado aburrido como estar a tu lado Uh Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan a que todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Estas son las baladas que amo de Thalía totalmente Las anteriores también por las que resté de vida Hay un montón de temas, estos temas son los que más me pueden siempre lo digo Estos son, si bien hay temas que tienen que son más movidos Me encanta verlas así en esa faceta Pero cuando cantan una balada es como Le entregan todo ahí Ven que nunca imaginaba como eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y que le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si tú... Bueno, es como... No entendí la referencia de la manzana que estaba... Creo que era una manzana lo que estaba poniendo ahí No entendí la referencia esa Como la que está ahí mostrando recién Sí entendí como que... Bueno, la canción ya lo dice Como que falta alguien Como que alguien no está Bueno, pueden ser varios motivos Esto como siempre lo digo Esto queda al criterio de cada uno Cuando escucha la canción Porque puede ser de alguien que se fue Que partió, me refiero a un familiar o alguien Puede ser de una ruptura de una pareja Son varios los sentidos que uno le puede dar a una canción Depende del estado de ánimo de cada uno Oh, se quiebre, me encanta Oh, se quiebre, me encanta Oh, se quiebre, me encanta Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Un buen que nunca imaginaba Cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada Wow, qué lindo Miren eso, vieron eso Es súper básico Siempre digo, no tomen mal la palabra Básico O estándar Así No sé qué palabra utilizar ahí Y se ve súper bonito Menos es más, siempre digo A veces menos es más En este caso Justamente va espectacular Ella sola ahí Con unas flores atrás Y una toma muy linda Cómo estar sin ti Y qué le digo yo este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó Cómo olvidarte si nunca aprendí Cómo olvidarte si nunca aprendí Cómo estar sin ti Y qué le digo yo este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó Cómo olvidarte si nunca aprendí No me enseñaste cómo estar sin ti Esto Amo esto, amo esto, amo esto Totalmente En cualquier cantante Lo dije y lo voy a seguir diciendo Y bueno, acá lo hizo Ah, talía desgraciada Ahí va A ver Eso Amo eso totalmente Amo esos quibres de voz Cuando están haciendo Me puede Lo volví a hacer Bueno, se desvaneció la música 2002 Emi Latin Division Division of Capital Record Este Inc Nada Me encantó el tema Me encantó el tema Hay partes que no comprendí Me encantaría de que me dejen abajo su Apreciación del video Qué es lo que ustedes entendieron del video Yo lo que fui entendiendo Lo fui diciendo por el A medida que pasaba el videoclip Este Súper bien Me gustó Me gustó el videoclip Esos quibres de voz del final Bien Los outfits Me dije que amo cuando está súper natural Súper Con cosas Más así como en casa Está súper bien Me encanta eso Y Nada más Quiero Quiero Ver sus comentarios abajo A qué hace referencia Para ustedes la canción Para mí ya lo dije ahí Este Y nada Un abrazo súper grande Espero que estén Súper súper bien Y gracias por cada uno De los que se están suscribiendo al canal ¡Gracias! ¡Gracias!